voy a grabar la final porque estaba haciendo una captura pero digo mejor lo explico porque ya dándole al play es que estaba súper ralentizado el navegador y no le quería dar play por eso estaba haciendo captura el hecho de un de desde aquí desde estas últimas horas hasta primero empecé por las últimas horas o sea por las horas actuales hice captura de aquí para más lejos bueno de más cerca más leo más leo esto ya lo añadiré a un vídeo en total pero esto lo voy a grabar aparte total que digo mejor voy a verlo ahora un montón de cosas abiertas y he cogido y le da al play ha empezado ahí bien digo hostia podría capturar la hora y mirándolo cuando le das al play te fija está aquí el puntito porque marcado morón donde estoy yo no y ahora esto esto blanquito que hay aquí este circulito vamos a fijarnos como es como que se mantuviese por ahí eso es energía de la que emiten los clubes no es como un freno que da la frecuencia y se ve la energía esa bueno es como si reestructurarse la humedad por alrededor de morón y entonces cuando la energía que viene empuja con la frecuencia está en esas partículas pues van cogiendo energía no pero como va tan fuerte porque si nos fijamos este dibujo que se va a quedar aquí para todo el día es en lo que arrastran y le quitan energía pero sigue saliendo energía ahí sigue sigue habiendo humedad le van quitando energía pero la humedad sigue estando ahí entonces nunca coge volumen porque siguen quitando la energía pero sin embargo está ahí las partículas luego nos fijamos en este grosor veis el gordo y esta parte de aquí que está descuartizado pues si nos fijamos el total va todo para arriba y luego aquí está súper atacado o lleno de emisores de frecuencia más lo que viene para arriba que es la zona donde están estos bisarracos y luego esto donde empata y se queda todo este grosor estas nubes más redondea y luego nos fijamos en el resto de españa y está todo ya descuartizado pero la cúpula que a que alcanzan los bisarracos desde madrid a carrabás como siempre digo la vemos aquí como se ve normalmente bueno hay más clovates por supuesto pero como como siempre digo que estoy hablando de los míos no entonces yo lo que hice y lo puse para arriba para que se mantuviese la energía de ayer que tenían súper arrastra no súper destrozado y hoy amaneció como amaneció le voy a dar play porque va a pasar las dos horas y yo hablando y lo lo voy a enseñar cojones mira mira veis eso fijaros veis una especie de niebla es esa energía que se mantiene ahí esa humedad es reestructurada alrededor de morón pero estos son bastantes kilómetros a ver me voy a acercar veis que se ralentiza ojo estornudeante y ahora me ha dado a la moquera colega mira mira veis esta especie de claridad que se queda esa niebla así viene para acá pues claro da shock en esta parte pero la energía sigue por aquí sería lo mejor una bolita así lo notáis y luego esto que se mantiene ahí ya lo voy a ir alejando mira este grosor como coge veis la interferometría que se quedan ahí como atacan directos a mi zona aquí hay un rayo que viene para acá creo y luego los de aquí que están dando a tope que por cierto tienen capturado esto también por eso hay más grosor ahí aparte de los clubes no los clubes pero el grosor ese son los que mantienen acumular la energía y ahora me explica mejor no mira esto estático bueno le voy a dar un poquito para atrás dios me dio a la luna colega me dio a la luna oye móvete a ver pero te vamos a bueno lo voy a dejar así porque forma un corazoncito muy bonito en el otro modo en la otra en esta visión porque aquí es donde se ve lo destrozado veis y lo que se queda más reestructurado alrededor lo entendéis ahora mejor lo que he dicho antes de de lo destrozado y luego lo que se queda alrededor que aquí está madrid lo que se queda alrededor que me tengo marcado porque que mucha gente piensa que soy de granada otro que soy de jaén otro que soy de cádiz otro ese ya me ya no sé ni de dónde soy de de tantas partes de donde soy ya pues vamos a ponerlo en el modo este ahora vemos está esta hilera que es la que ayer mantenía cinco porque estos son parte de las líneas ley y de la cabeza o como se llame seguro que qué o qué o que mantiene la energía haciendo eso esa forma o que ellos las modifican de alguna manera o que claro en las líneas de salomero se atrapan más a que las líneas van para arriba si desde aquí hay una para allá creo pero bueno algo tiene que ver las líneas ley mirad fuchan mira esto no veas más plan ya pues si yo lo voy a dejar ya así porque bueno lo voy a poner un momento hoy lo voy a poner un momento en este modo para darle para que veamos esto por cierto mira ya no está fuerte fuerte o no se ve fuerte fuerte para acá este la aumenta para cada que han bajado un poco pero este si está dando para acá es este porque aquí radares y el de faro vamos a acercarnos mirad la onda y el empujón bueno el día corta ya porque está si me está haciendo una cosquillita la nariz y voy a atornudar a ver y quería ver aquí a ver si se mantenía como una especie de moradito sin alrededor pero no el moradito no es bueno no es más destrozado pero por eso quería verlo este este que digo que está para acá a ver si voy directamente y este no viene de aquí a ver si esta vez me voy directamente que ya me he perdió donde está aquí 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 ya no cerca más vamos a marcarlo ahí 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 y puede ser este el que tira el rayo este luego este es el que tira el rayo este estos rayos también los tira esto comprendeis y toda esta cúpula es del radar este esto es lo que abarca el radar casi nada un poco de pavo anda quiero descortar aquí